CDO presenta Lo mejor de la semana Bienvenidos al tercer capítulo de lo mejor de la semana donde estaremos repasando lo más destacado de la programación de CDO Para partir este programa hablamos de una publicación de la Federación de Básquetbol de nuestro país que daba a conocer que Franco Morales era otra baja de la ventana de la FIBA producto de un supuesto caso de COVID positivo tema que es favorado por el propio jugador de las ánimas de Valdivia en Dola Deportes ¿Y este año comenzó otra vez mal? ¿Con un PCR positivo? Sí, en enero tuve PCR positivo Oiga, usted está espectacular para jugar al loto, ¿eh? Sí, es mi mejor momento Sí, juega nomás, le recomiendo juega al loto Salí PCR positivo y ahora era más o menos o sea, Colombia para viajar te pedía PCR negativo y como el 18 de enero recién salí mi alta médica lo más probable que en tantos pocos días que hayan pasado podía haber salido positivo justo, salí positivo y como Colombia te pide el PCR negativo para entrar al país no puedo ingresar yo creo que mi última carta la voy a jugar el día a mí después de tratar de hacerme nuevamente el examen y ver quizás de negativo para poder viajar porque la verdad es que uno se prepara para poder representar a Chile y no estar ahí duele, duele alto Perdón, para completar la información de Franco Morales diríamos hiciste cuarentena terminó la cuarentena ¿Te has hecho un PCR o todavía no lo has hecho? No me pasa que por la liga el 18 de enero salí de alta y jugué los partidos que correspondían pero por liga no te puedes hacer PCR de nuevo en tres meses porque lo más probable es que puedas salir positivo entonces aquí no tengo problema pero como tenemos que viajar a otro país y cada país tiene sus reglas Colombia exige el PCR negativo y justamente hice el examen y salí positivo Ok, y apareces en el sistema además a nivel internacional Te va a saludar Mariana Zambrano comentarista también de la Deporte Escarosa Internacional a esta hora de la tarde con el base conductor que tiene las ánimas de Valdivia Hola Franco, un gusto saludarte en esta ocasión Fíjate, tomando en cuenta lo que muy bien nos comentabas digamos que esta baja que tienes en cuanto a la selección para las próximas ventanas clasificatorias de la FIBA America Cup se deben justamente las regulaciones que tiene este país, Colombia con respecto al tema de los test del coronavirus tú nos explicas, según entiendo, que tienes la posibilidad de hacerte uno todavía antes de viajar sin embargo, por las regulaciones que tiene este país justamente si vuelve a dar positivo sería imposible entonces contar con tu participación en ese sentido, cómo tomas tú esta noticia, cómo lo asimilas porque claro, ya tienes una proyección de lo que puede pasar pero si justamente salir a ese positivo que también puede, digamos, que sea todo lo contrario que ya hayas pasado esta etapa, ¿verdad? esta etapa y que justamente ya pueda dar negativo y lo que te permita entonces ingresar a ese país Sí, es que estaba muy justo los días de mi alta hacerme el examen entonces el examen me lo hice el viernes y era muy probable que salga positivo obviamente el miércoles hay muy pocas posibilidades de que salga negativo pero hay que intentarlo lo voy a intentar el miércoles tratar de hacerme el examen ojalá ocurra a mi lado y pueda viajar pero si no es así he apoyado a mis compañeros a los que están allá para que representen de la mejor forma a Chile como siempre lo hemos tratado de hacer con rendimientos buenos, malos pero siempre tratamos de dejar todo en la calle En conexiones la efeméride de la semana fue la del pasado 17 de febrero para el cumpleaños de la leyenda del básquetbol mundial Michael Jordan que cumplió 58 años NBA Latam felicita al más grande de la historia todos de pie su majestad cumple 58 años feliz cumpleaños para Michael Jordan 6 veces campeón de la NBA 5 veces MVP de finales 2 medallas olímpicas para mi hasta ahora sigue siendo el mejor basquetbolista de la historia José Tomás Lambert si, está ahí en el top 1 siendo, compitiendo quizás con Kobe Bryant con LeBron James pero con Larry Bird dicen otros pero ¿cómo cambió el deporte? ese es el punto que Michael Jordan puso el básquetbol en el mapa para todos nosotros y las zapatillas y todo lo que involucra su personaje y su imagen en el cine en las películas en todo claro, furor la Sir Jordan en su minuto hoy también hace un par de meses lo dimos acá en un mall capitalino hay videos un minuto para resumir en algo lo que fue la carrera que también lo queremos mostrar acá en conexiones pasión básquet ver a Michael Jordan entrar a una canasta debería ser considerado como la octava maravilla del mundo para deleitarse con estos puntos de acuerdo del Earth del 23 de los Bulls un genio un genio veamos un segundito como lo hacía realmente volaba Michael Jordan Air Jordan Air Jordan hay publicaciones obviamente el mundo del básquet no iba a quedar ajeno a esta efeméride del día de hoy y en el club en el cual hoy es presidente no son los Chicago Bulls son los Charlotte Hornets también publicaron un post hacia Michael Jordan que también lo compartimos con ustedes ahí está el feliz cumpleaños de una foto más actual podríamos decirle en su rol como dirigente siendo yendo a ver como público los partidos los Charlotte Hornets quisieron saludar a Michael Jordan esta publicación te la dejo a ti que es la última del homenaje al 23 de los Bulls ahora vamos a hablar de una película de culto que es Space Jam y tenemos una foto muy curiosa de Michael Jordan en compañía de un conejo el conejo más famoso del mundo y no hablo de Bad Bunny el único conejo ganador del Oscar y una escena tan icónica en la cuenta que publica Space Jam 1996 ya han pasado 25 años desde aquella película pero esta escena no se olvida la participación de Jordan con los Looney Tunes allá en la montaña Tontolandia ganando un partido histórico todavía veo esa película y todavía me río creo que una obra maestra Max Bunny que no se quería quedar atrás con los saludos a Michael Jordan Estás viendo lo mejor de la semana donde repasamos lo más destacado de la programación de CDO y para continuar con el Rally Argentino vemos cómo comenzó la competencia Rally Argentino fecha 2 como decíamos desde la ruta con la victoria de Jorge Martínez en Cruz del Eje imágenes del primer especial de la carrera que se disputaba el sábado por la tarde con un intenso calor y mucho público en ese super especial muy cerquita del casco céntrico de Cruz del Eje arrancaba la segunda etapa el segundo capítulo del Rally Argentino que estamos disfrutando en CDO Motor en su décima temporada en el canal de todos los deportes Super Prime que ganaría en la general Alejandro Cancio que incorporaría nuevamente a Martín Escuncio con Sebastián Vera después de el fuerte golpe en la carrera inicial del campeonato se daría un rally el día domingo con muchísimo calor con caminos más amigables que los del día viernes por lo menos para mí sobre todo el primer tramo de algo más de 25 kilómetros con cambios de ritmo con sectores ciegos muy lindos y especiales los que tuvimos la dicha de disfrutar arriba de un auto de carrera y que hoy les contamos en CDO Motor programa desde Córdoba estamos obviamente regresando pronto a Santiago tendremos que hacer la cuarentena correspondiente y la semana que viene estaremos en nuestro living en CDO Motor ahí vamos con Jorge Martínez y en el Skoda Fabia ahora el que va es Castro con el Toyota Etios Rally 4 R4 así lo nombramos como corresponde y el ganador de la RC2B el Tucumano Padilla navegado por Nico García con el producto de Volkswagen preparado en alma fuerte por los hermanos Baratero no tendría fortuna el campeón de la categoría Nico Díaz allí va Alonso y también van los RC5 los Tracción Simple grandes animadores del Rally Argentino que en esta segunda fecha compartiría caminos con el Rally Provincial Cordobés en la categoría RC2A y ganando la general con una hora 15 minutos 10 segundos 8 décimas ganó Jorge Martínez Fontena con la Skoda Fabia cuando veíamos volar al uruguayo Rodrigo Coco Ceballos a bordo del Peugeot 208 Maxi Rally este es Baldoni que logró el podio en la RC2B triunfo de Padilla seguido de Baldoni a 1 minuto 40 segundos 8 décimas tercero este hombre Federico Villagra y Virginia Cruz con el Toyota Yaris quedaron 1 minuto 14 segundos 2 décimas cuarto fue de Agostini quinto Pastén que venía siendo un carrerón navegado por nuestro gran amigo Mati Ramos y que tuvo problemas en la dirección hidráulica cuando quedaban dos pruebas especiales el uruguayo Ceballos a fondo el agradecimiento de siempre a Rally Argentino por estas imágenes que estamos disfrutando en CDO Motor y que vos pudiste compartir durante todo el fin de semana en KM1 y también junto a nuestros amigos de Rally Móvil de Más Motor y obviamente de prensa de Rally Argentino quienes nos tuvieron informados en esta doble fecha del Campeonato Argentino que estamos viendo aquí ya imágenes de ruta un tramo número uno muy pero muy linda con sectores rapidísimos allí va Martínez todos disfrutando de este gran rally que tuvo Abaldoni con la viuda negra siempre navegado por el Tutti Franchelo vamos a ir clasificando las diferentes categorías del Rally Argentino en la RC2 Nacional Antonio Prevedelo con el Lancer fue el ganador Almonte Segundo navegado por el negro Claudio Campos y tercero Reginato el abrazo grande a toda la familia Schroeder que estuvo acompañándonos el fin de semana la categoría RC3 los Junior cuando la vemos pasar a Nadia Cutro Victorio Bayay con el Toyota Etios fue el ganador el Español Martínez navegado por Juan Cruz Varela gran protagonista también del Rally Móvil fue segundo a 3 minutos 27 y tercero Fontana en la categoría de tracción simple de la RC5 triunfo para Ceruti segundo y Gidani terceros los hermanos Maisonave ahí vamos con Jorge Martínez podio y victoria y lo escuchamos al chileño una carrera complicada dura muy técnica pero yo creo que la sacamos adelante no tuvimos ningún problema el auto increíble los muchachos en el equipo también nos entregaron un auto que no se les soltó una tuerca durante todo el fin de semana así que nada nos vamos a volver con el corazón lleno por el cariño que nos entregaron acá en Argentina y muy motivados también con nuestra actuación y esperando ojalá poder repetir los buenos rendimientos más adelante en las fechas que quieran el posible descenso de Colo Colo a segunda división fue un tema deportivo país y también fue el tema del día en conexiones eso nos conduce al tema del día José Tomás Lambert vamos a hablar por supuesto Colo Colo como es sabido tiene a muchos hinchas en Chile y en el extranjero y Claudio Bravo arquero nuestra selección hincha del cacique fue el primero recién comenzado el día de hoy que se manifestó con un video que los invitamos a ver a continuación la arenga de Claudio Bravo ¿qué dice Claudio Bravo? ¡vamos con todo hoy carajo! ¡pelotas, corazón y cabeza! ¡mierda! ¡vamos que se puede! se nos volvió argentino Claudio Bravo pelotas, corazón y cabeza señalaba en la arenga Claudio Bravo que fue el primero de los deportistas colocolinos que se manifestó en este día de hoy no fue el único luego comenzaron los deportistas olímpicos y los deportistas del Team Chile como Tomás Briseño que subió una historia a su Instagram con la camiseta de Colo Colo dando también su arenga el judoca nacional vamos Colo Colo que hoy estudia carajo por era regalada por un amigo con la medalla por supuesto la de Lima ojo la de Lima para dar suerte si su medalla de oro en Lima 2019 no fue el único hay un carnaval de deportistas salvos y si mostramos a Bravo como no no mostrar a Cristiane Endler la portera del PSG que también supo jugar en Colo Colo incluso fue campeona de la Copa Libertadores posando con la insignia del cuadro popular y su arenga vamos Cacique si Cristiane Endler fue la que comenzó a liderar todo esto en la mañana se vio en Twitter y esta foto es súper antigua también claro cuando jugaba hace alrededor de unos 8 años atrás Caro Muñoz cuando Endler defendía el Pórtico de Colo Colo nos vamos al básquetbol porque hay uno que hay dos en realidad pero uno el que se manifestó que es Franco Morales también haciendo su especie de arenga con un montón de medallas un montón de camisetas vamos a ver lo que publicó Franco Morales también es una foto antigua del recuerdo y desde el lado 5.38 de la mañana ya empezó a subir cosas Franco Morales que yo lo conozco personalmente no se le puede hablar mal sobre Colo Colo si no puede responder mal él y Eric Carrasco son fanáticos de Colo Colo mostrando su mensaje vamos viejo amigo hoy más que nunca contigo a morir por Colo Colo directamente desde Barcelona Caro Muñoz impresionante todos los deportistas que han apoyado Colo Colo no lo trajimos ahora pero Cristian Valenzuela es embajador de Colo Colo subió un video emotivo para que lo vayan a ver Cris Paralímpics su Instagram para que vayan a verlo también Daniela Seguel también es una de las embajadoras del cuadro popular este mensaje este Twitter la manda una manda realmente increíble insólita si es que se llegase a concretar corre por parte de Quique Neira el ex vocalista de Gonguana el cantante nacional que publica lo siguiente si Colo Colo permanece el primer no fumo nunca más marihuana pero espérense un momento esto no lo cree nadie dice que no volvería a fumar marihuana con luna llena y entre las 21 horas y 21, 30 tenía la letra chica el mensaje yo creo que es mucho pedir para Quique Neira que no fumé durante media hora es mucho tiempo no imiten lo que hace lo que publica Quique Neira en sus redes sociales así de movida estuvo el día con los colinos hay muchos más que han publicado sus mandas tatuajes incluso en el caso de que permanezcan en primera división aquí decían que Raúl decía que si Colo Colo descendía se iba a rapar está tan seguro que eso no va a pasar que dijo eso pero no le vamos a pedir porque no queremos ser sancionados sí aparte tiene un moñito que yo sé que no se lo quiere cortar nuestro camarógrafo Raúl ahí lo vemos ahí lo vemos y con la mascarilla de Colo Colo notable en Hola Deporte se realizó un especial dedicado a Juan Pablo Mor montañista que fue declarado muerto en el caos por autoridades pakistaníes junto a su compañero el islandés John Snorri y al pakistaní Alis Atpara en la inición especial de CDO se conversó con Luis Birkner que es con quien hizo el documental que ha estado transmitiendo justamente durante estos días el canal CDO bajo la gran montaña también se refirió él, su compañero en este documental acerca de esta noticia a nosotros de alguna manera es realmente importante que de alguna manera todo lo que hizo Juan Pablo siga vivo todo su legado toda su motivación que tenía por las montañas por la escalada por este tipo de proyectos como el que realizamos bajo la gran montaña él tenía otros grandes como su expedición a los seis miles en las regiones la fundación Deporte Libre y es algo que sigue vivo en él o sea todos sus proyectos toda su motivación siguen más vivos que nunca yo creo que ahora es tarea de nosotros agarrar toda esa energía infinita que tenía nuestro gran hermano que era realmente interminable y convertirla en acciones así que obviamente para nosotros imagínate un momento triste que no podemos lograr transmitir y yo creo la pérdida de un hermano tan importante para nosotros creo que no hay palabras para describir eso pero quedamos con una tarea gigante de seguir el legado de nuestro compañero que era realmente social realmente deportivo disfrutar la vida al máximo reírse hasta reventar el estómago y disfrutar la vida cada día como si fuera el último este material que fue en vivo en edición especial de CDO también siguió conversando Luis Birken que recordemos insisto también el documental va a volver a emitirse bajo la gran montaña pero sigamos escuchando a un amigo directo de Juan Pablo Mor yo creo que si me tengo de quedar con algo de él era su manera de estar alegre en todo momento una persona que se enojaba muy poco un tremendo ser humano de veras que más que montañista y más que todo lo que hizo como ser humano era y es porque sigue vivo en todos nosotros es una persona un ejemplo de vitalidad de energía positiva de buena onda de risa de disfrute yo creo que me quedo con su energía de ser humano más que cualquier momento vivió porque los momentos son muchos o sea mucha escalada nuestro paseo a Nepal donde hicimos este proyecto social cuántos trabajos en la fundación compartiendo con su hijo en la playa por acá por allá los momentos son eternos son muchos me costaría mucho elegir uno porque yo creo que todos fueron hermosos pero me quedo con su energía más que nada yo eso es lo que rescato de la gente la gente cuando se va no se va por completo la gente sigue viva y es tarea de nosotros los que quedamos acá recordarlo escuchar su voz ver sus fotos sus videos y no tener miedo de hablarle de verlo porque realmente realmente como te digo tenemos una tarea tremenda él tenía un camino por delante que se venía con muchas cosas buenas y no pueden quedar ahí o sea nosotros tenemos que hacernos cargo ahora de lo que él estaba haciendo Jorge Martínez se llevó esta etapa del rally argentino siendo por primera vez un chileno quien gana dicho evento y lo hizo en compañía de Alberto Álvarez quien es precisamente el conductor de CDO Motor les cuento estamos cerrando esta cobertura de la fecha 2 del campeonato argentino de rally como lo hacemos habitualmente en CDO Motor y kilómetro 1 desde la ruta en este momento la carrera está neutralizada porque hay autos en el especial final de la carrera ya entregamos la tarjeta y cuando el auto cero llegue al punto terminal de este especial nos van a dar la posibilidad de poner en marcha el último especial desde la ruta cerramos esta cobertura especial de CDO Motor realmente si ustedes ven está el auto ahí el que nos acompaña cuando trabajamos en el otro lado en la oficina del auto de carrera gracias por acompañarnos y seguiremos con el rally argentino y también con el rally móvil cuando empiece a fines de marzo bueno CDO Motor y kilómetro 1 siempre hablamos que estamos desde la ruta fueron 16 17 meses muy difíciles Jorge y con el fondo del escenario de la fiesta nacional del olivo 2019 donde se hizo la asistencia del rally argentino creo que el balance es súper positivo positivo por donde lo miremos quizás la gente no lo sepa pero el trabajo de traer los autos el equipo para todos los chilenos que estuvimos acá a sacar visa fue tremendo y poder coronarlo el día domingo ganando la fecha es algo increíble los caminos dificilísimos un montón de calor piedra pero bueno acá estamos contentos pudimos ganar esta carrera y irnos contentos a Chile independientemente de la diferencia de autos ganar en Argentina un país con tanta historia de rally tierra de recalde entre otros no muchos lo han hecho ¿qué significa para vos representar al rally móvil representar a COPEC al equipo CBT y ganar en esta tierra tan importante y tan de rally como es Córdoba? bueno a los que nos gusta el rally sabemos la historia y todo todos los pergaminos que tiene el rally argentino lo grande que es los grandes pilotos que han pasado por acá así que no un tremendo orgullo como decís tú no son muchos creo los extranjeros que han ganado general en el rally argentino así que es un orgullo de meternos ahí en una pequeña parte de la estadística el último tramo de la carrera tenía algo más de 20 kilómetros con mucha piedra muy angosta primera, segunda no se terminaba más independientemente de la buena diferencia que teníamos en la general es difícil ese chip de no acelerar pero no desconcentrarse sí es verdad yo creo que es una de las partes más complicadas cuando tienes una buena diferencia que es tranquilizadora pero a su vez sabes que no no puedes cometer ningún error porque te puede costar la historia efectivamente el último tramo era muy complicado no se terminaba nunca cuando me dijiste que faltaban 5 kilómetros para mí fueron como 30 pero bueno terminamos bien ya tendremos tiempo para analizar que podemos seguir mejorando pero por ahora queremos disfrutar el triunfo para cerrar estamos cerrando el capítulo ya vamos por varios capítulos del año y se me fue quiero agradecerle al canal por dejarnos hacer este programa en exteriores y que le cuentes a la gente que estamos volviendo al rally argentino en Madariaga y que el rally móvil se prepara para arrancar a fines de marzo así que va a haber mucho viaje si va a haber mucho viaje vamos a estar en constante contacto tanto con el rally argentino como con el Copec Rally Móvil como bien lo dijiste tu agradecer a todas las marcas de Chile que nos apoyan que sin ellos sería imposible estar acá así que nada agradecer a todos y ojalá que este inicio de temporada no termine mirá quien apareció Federico que significa para vos que lo tuviste en el equipo a Jorge cuando daba sus primeros pasos verlo en este momento independientemente de la diferencia de autos que balance haces vos de un tipo que tuviste en el equipo hace ya más de 10 o 15 años no la verdad es que bueno lo conocemos hace muchos años Jorge y demostró hace muchos años acá en Argentina que era un piloto rápido así que bueno después de la vida lo llevó que él siguió de aquel lado y nosotros acá pero hoy viene con un gran auto yo lo he estado siguiendo en todo lo que han venido haciendo con los R5 y sé ser el piloto que hay y cómo está adaptado el R5 también que eso es muy importante en estos autos no solamente ser rápido sino adaptarse al auto que lleva el tiempo también la carrera que viene es distinta cambiamos totalmente el chip porque hay que ir a frenar buscar justo el lugar sí una carrera distinta una carrera de llano son cosas totalmente distintas no es esto que es lo más lindo pero bueno es el campeonato que hay algunas son llanas otras son pero en el general van a ser más carreras de montaña que llanas bueno gracias Federico muchas gracias a ustedes bueno así cerramos la cobertura del Rally Argentino un exponente de la historia del Rally Argentino como es Federico Villagra con Jorge Martínez uno de los grandes campeones que tiene el Rally Móvil porque no podía faltar te traemos el ranking más destacado de esta semana en conexiones uno que tuvo un final inesperado vamos a la sección estrella cara Muñoz el ranking del día vamos con el número 3 la nevedad que siempre probé de videos y en este caso Pascal Siacan haciendo malabares con la pelota dominando cual Diego Maradona y en sexta notable yo creo que no la quiso hacer a propósito hoy día traemos un especial del ranking sobre el básquetbol así que vamos al número 2 triunfo ayer sobre la bocina como se dice en el básquet para los Brooklyn Nets Irving y Durant fuera celebrando el triple de aquel hombre el empujoncito de James Harden que con esta imagen que vemos a continuación le dio el triunfo a su equipo una temporada que Harden inició en medio de críticas por su estado físico y en otro equipo por cambiarse de equipo recordemos inició en Houston ahí el empujón de Durant con Irving ese empujón me recuerda cuando vas pasando por los arbustos y alguien te empuja tal cual revisamos el 1 no es que haya estado preparado Caro Muñoz pero en mi bolsillo tengo una cajita tengo una cajita en este minuto vamos a sacarla vamos a sacarla no tengo no tengo nada no tengo nada un kinder sorpresa tiene cuando te la doble ni decir que sí igual esa situación esa situación complicada hay que decir que sí como lo dijo la Caro te obligan a decir que sí por la presión social no es que yo creo que las personas se ven obligadas es mucha la presión para las dos partes con este ranking cerramos lo mejor de la semana dejándolos invitadísimos a no despegarse de las pantallas de CDO CDO presentó lo mejor de la semana no despegarse no despegarse no despegarse por la semana no despegarse ¡Gracias!